Ante las especulaciones alrededor de la negativa de las dos cadenas de cine más importantes de México de exhibir Roma en sus alas, una de ellas puso más caliente el debate al explicar sus razones. ¿Qué es la ventana que nos ofreció Netflix? Sin embargo, vista mucho de las prácticas comunes de la industria, la cadena de cine aseguró estar en la mayor disposición de estrenar Roma en sus alas a partir del 29 de noviembre, además de donar parte de las entradas a organizaciones sociales vinculadas con la causa del trabajo doméstico, a cambio de que Netflix posponga la fecha de estreno. En tanto, la empresa de streaming ha puesto el filme a disposición de Cinépolis y Cinemex, mientras que Alfonso Cuarón ha desmentido en sus redes los señalamientos que Netflix no quería exhibir la película en él. Circuito habitual porque porque las alas no cumplían con ciertas especificaciones técnicas, el cineasta mexicano se quejó en la semana de que Polonia y Corea del Sur tuvieran más alas para proyectar Roma que en su país natal. En la CDMX, salas de la Cineteca Nacional, Tinetónala, Auditorio Blackberry, así como el CCU tendrán disponible esta película con la que México apuesta por un Oscar. Les comparto las nuevas salas en México que se han sumado a exhibir Roma a partir del 6 de diciembre. Muchas gracias. pic.twitter.com barra e cero fuig dos vg alfonso cuarón, arroba alfonso cuarón, 22 de noviembre de 2018 en otras entidades se han sumado ciudades para proyectar Roma a partir del 6 de diciembre. ¡Suscríbete!